La logística son todos los métodos que permiten realizar una tarea de manera más eficiente. No solamente se utiliza en el ámbito empresarial, sino también en el entretenimiento y en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. El origen de la logística se encuentra en el ámbito militar, donde se busca monitorear el movimiento y mantenimiento de las tropas. En las guerras, la eficiencia para almacenar y transportar elementos resulta vital. Sin la logística, los soldados no tendrían los medios necesarios para el combate. Pero esto no se aplica solamente para el armamento. El transporte, la cocina, la seguridad y el traslado de personas son algunos de los aspectos donde la logística es necesaria para sobrevivir. Este sistema fue tomado por otras actividades, como por ejemplo la empresarial. La logística para empresas se encargó de estudiar cómo colocar los productos en un lugar apropiado, en el momento preciso y bajo las condiciones adecuadas. El orden, la organización y el tiempo son cuestiones fundamentales que terminan repercutiendo en los aspectos financieros de las compañías. Nunca mejor dicho, que el tiempo es dinero. Se trata de una tarea de planificación y gestión de recursos, supervisar los materiales, controlar productos y hacerlos llegar con el menor costo posible. La idea es cubrir las distancias entre productos y consumidores. Todo gira en torno a satisfacer las necesidades del cliente. Kaisen es una filosofía japonesa basada en el mejoramiento continuo. A través de esta filosofía se pueden lograr grandes resultados. Este método establece que todos los días se tiene que mejorar algo, y que estas mejoras permanentes se convierten a la larga en una estrategia. El concepto central es hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Se trata de un método que se puede aplicar a todo nivel, tanto en la vida social como en la vida personal y en el mundo de los negocios. Donde se caracteriza por desarrollar una cultura y dar participación a todos los trabajadores, desde la alta gerencia hasta el personal de limpieza. El Kaisen sirve para detectar y solucionar los problemas en todas las áreas de la empresa, y tiene como prioridad revisar y optimizar todos los procesos que se realizan. Una empresa con la filosofía Kaisen tiene como objetivo siempre mejorar, tanto en la producción como en la atención al cliente. Amazon es una de las tiendas online más conocidas del mundo. Es exitosa no solamente por la variedad de productos que tiene, sino también por la compleja logística que interviene en cada uno de los procesos. Amazon desarrolló un sistema para que las empresas puedan potenciar sus ventas de manera simple. Logística Amazon se presenta como una manera sencilla de publicar y vender productos a través de internet. Lo primero que hay que hacer es publicar los productos y elegir un transportista para enviarlos a la central. Amazon recibe, escanea y almacena el producto acorde a sus dimensiones y material. Todo esto lo podés controlar con un sistema de monitoreo. En el momento en que se elige el producto y además se selecciona la manera de enviarlo, se cuenta con un sistema de monitoreo para que se pueda seguir el pedido. Amazon utiliza ahora los robots Kiva, que forman parte de un sistema de robótica que compró en 2012 y que estuvo probando durante 2013. Kiva es una mezcla entre Wall-E y los robots Roomba de color naranja brillante. Se ubican debajo de estos estantes y los llevan a donde lo requieran. La idea es hacer más rápido todo el proceso, facilitando la tarea humana. Tomar los productos, empaquetarlos y enviarlos a mayor velocidad. Estos robots se mueven como una especie de cucaracha por los almacenes y son capaces de mover estanterías y cajones repletos de productos. Pueden trasladar estanterías que miden más de 2 metros y pueden levantar más de 340 kilos. Y se van desplazando al ir escaneando pegatinas con códigos ubicados en el suelo. Gracias a la conexión Wi-Fi y al sistema informático de Amazon, reciben órdenes constantemente. Además, el sistema usa códigos de barra para saber qué objeto va en cada estante. Así los robots pueden enviar la estantería adecuada a cada empleado. La empresa tiene una flota de 15.000 máquinas programadas para llevar productos a los empleados de los centros de logística. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ...and watch them play 21 cities in 12 countries across four continents. That's an average distance of 2,000 miles between each show. The idea of specially modifying a plane to take the band, 70 crew and over 12 tons of equipment has never been attempted before. On that level, it's very, very hard. We knew what we had to do. We had to get the engineers involved to make sure the plane could stand that stress of flying with that much freight in the back. To get all of that together took a year. Everything else was in place. We'd got the visas, we'd got the equipment, we'd got everything. The only thing we hadn't got was the authorisation to fly the plane.